Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a la Assassin's Creed y donde estamos... Si familia, bienvenidos a Giza, de verdad como escalar a Angliru ha sido esto, el monte que sea, no se esto, ha sido muy chungo Mirad que guapo, sincronización completa, bienvenidos a Giza ¿A qué necio se le ocurre acampar aquí? ¿A qué necio se le ocurre acampar aquí? Echaré un vistazo ¿A qué necio se le ocurre acampar aquí? Mirad que guapo, de verdad que subir así aquí me ha costado muchísimo No os engaño ¿Y qué me ha dicho? ¿Quién acampa aquí? ¿De qué dice este? ¿De qué acampa? Mirad que guapas, estamos en Giza, vamos a por la hiena o al menos a encontrar información y me he subido a la pirámide más alta he encontrado No sin caerme un par de veces ¡No! ¡No! ¡Dios mío! Por favor, con lo que me ha costado subir hasta ahí arriba y me caigo para abajo O sea, es increíble tener mucho cuidado Y ahora nos vamos a tirar para abajo ¡Salto de fe! ¡Qué guapo! Pues esto va a pasar un par de veces y te toca volver a subir Cuando caigáis intentar buscar, ¿veis? Las grietas que hay en la pirámide Pues intentar, ¿veis? Buscarlas para agarraros ¿Os habéis fijado, no? ¿Os habéis fijado, eh? ¿Qué nivel? Lo que os enseña el Tito ¡Eh, sí, sí, sí! ¿Ya qué? ¿Cómo me caigo? ¡Para allá! No sé cómo me caigo Con el espacio Con el espacio ¿Cómo me caigo? ¡Ahí estamos! ¡Yuhuu! Las grietas es el secreto Las grietas es el secreto ¿Vale? ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Para abajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no! ¡Pasa, pasa de las grietas! ¡Pasa de las grietas! Ahora se conceptó a las grietas ¿Sabes? Y antes para subir ¡Te cagas! ¡Eh, eh, benditos! ¡Wow! ¡Qué salto ha pegado el tío! ¡Wow! ¡Vale, familia! ¡Nos vamos! Ahora con el contacto De apodorado En el mercado de la guiza Ya he bajado De la... De la... De la pirámide Que la verdad Es que ya tenía ganas Este juego Una de las cosas súper chulas Son las pirámides Y la verdad O sea, no me fastidiéis O sea, aún no había No me había acercado Ni una pirámide Y ya me tocaba, eh Me ha costado La verdad es que os lo recomiendo Os pasaréis un buen... Un buen mal rato Intentando subir Y vamos a buscar al contacto Que nos tiene que hablar Sobre la hiena Que tengo ganas de acabar Con otro jefe, familia Vamos a ver Shenu Ven a mí Ven a mí Ah, no, es verdad Que solo tengo que hablar con él Vale, vale Pues vamos Vamos a hablar con él ¡Uy! ¡La gran esfinge! ¡La gran esfinge! Es más pequeña de lo que esperaba Es lo que yo pensaba, ¿no? ¡Qué pequeñica, no! Si es que esto Tengo que verlo luego Verlo en fotos Luego Lo ves allí Y te decepciona O sea que Que pa' qué ir, ¿no? Pa' qué ir Si ya puedo ir En el Assassin's Creed O sea Y tener unas vistas Mira, hago así Llamo a Shenu Tengo unas vistas Que no las tengo Desde allí Ni de broma Allí yo no tengo un águila Yo si viajo a Gito Allí a Guiza Yo no tengo un águila Que me ponga En sus ojos Ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Primo ¿Eres tú? ¡Toma! ¡Pue un golpe! ¿Qué pasa? Así nos saludamos en mi pueblo Bienvenido a mi puesto, viajero A ver qué tienes ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¡Caca! Pues lárgate Ah, aún no he acabado Pero no ves No tengo nada más Que enseñarte Pero sí que Seguro que sí Sobre la hiena Ah, bien A ver qué quieres que haga Para que me lo cuentes Eso es el artículo más caro Que tengo a la venta Estaba claro Menuda gracia Entrega bajo pago Nunca puede ser tan fácil De, oye, toma No sé qué ¿Sabes? Paga ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡100 dragmas! Sí, hombre, sí Creo que tengo 100 Creo que sí Creo que me llega ¡Sí! Menos mal Al fin una misión fácil ¡Ah! ¡Qué guapo! Me encantan las bolsitas ¡Bien o es Su nombre verdadero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué gracioso! Calma Calma Ha sido un intento de chiste fallido ¿Dónde puede estar? Se llama Hallisett Hazme un favor Unos clientes Se llevaron mi caballo Tras una discusión No, no, no Ya te he pagado Ya te he pagado Toma mis hombres Y recupera mi caballo Entonces te daré lo que buscas Bah No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo Ya decía yo que no iba a ser tan fácil ¿Verdad, familia? ¿Eh? ¿A que no era tan fácil? ¡Eh! ¡Oh, la llena! ¡Es una chica! ¡Qué guapa! ¡Qué chuli! Vale, va Pues vamos ¿Qué pasa? Tú guarda tu flecha O sea, que sois los chavales estos que me han mandado Y si os quedáis aquí Y ya me lo cargo yo ¿Qué os parece? Buah, encima que está ahí al otro lado Va Pillaros estos caballos Que os han dejado aquí Que yo me pillo ¡A mí, choncobo! ¡Eh! Recordad que estamos en pesadilla, eh ¡Frasca! ¡Frasca! Máxima dificultad añadida en el último parche ¡Frasca! ¡Frasca! Bueno Ya puede ser pesadilla Que contra el ticto no pueden Vale, ahora vamos a hacer el truquito de mantener la X Y esto va solo ¿Vale? Vamos a vernos allí ya ¿Me podéis contar algo sobre la llena? ¿Esa tal Haliseth? A ver, a ver Que hay información Que nos cuente ¡Buen intento! ¡Vamos! ¡En guardia! ¡Tenemos que recuperar un caballo! ¡Ah! ¡Qué gracioso! No me han contado nada Nada, pues nos vemos a 300 metros Es muy poco 300 metros, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer un salto? Con lo que mola ver Las plumas de mi Chocobo Ondear al viento Y el escudo del Final Fantasy Recordad que Tenéis la misión como hacerla en el canal Os la pondré en la descripción Luego me olvido de ponerla en la descripción Recordadme en los comentarios Cuando dejéis el like ¡Shenu! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya me han descubierto! ¡Buah, Senu, nada! Olvídate, Senu Olvídate Quiero mi arco ¡Frasca! ¡Ah, vale! Te llevamos el arco de... El... El... ¡Toma! Acercate a mi colega, chaval ¡Toma! Eres level 20 Y te voy a destrozar Porque mi espada Del Final Fantasy No la para nadie Es que ya os dije Que es la mejor arma Y las voy a ir mejorando Yo ya voy a ir con estas Para siempre, ¿vale? Me voy a bajar Me voy a bajar Que estos se están poniendo chulitos ¿Vale? ¡Oh! 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 Bueno, la primera de calentamiento ¿Eh, familia? A ver, ¿dónde nos han dejado? ¡Oh! 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 Me gusta la posición De donde nos han dejado Vale, a ver Será mejor que no me vean Por aquí Exacto, exacto Ahora tranquilidad Ahora tranquilidad Vale Tranquilidad ¡Madre mía! ¡Esto está calentito! Esto está calentito Mejor que no me vean Efectivamente Vamos a ver Vale, espero que no me vean Muy bien ¡Qué guapo está el juego, familia! Darle muchos likes ahí Para que lo traiga saco al canal Vale, ahí hay uno que me puede ver Si mato a este O sea que vamos a esperar A ver si se da la vuelta A tomar por saco Paso de él Vamos para abajo ¡No, no! ¡Que me ve este! ¡Que me ve este! ¡Uf! 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 Creo que ven a mis colegas, eh Me gustaría hacerle un salto Y matarlo ¡Eh! ¿Qué pe... ¿Pero qué? ¿Qué? Sí, ven a mis colegas Ven a mis colegas Por ahí ¡Hacían el loco, familia! ¡Ven a mis colegas! ¡Están flipando! Están flipando Me voy de aquí Ese es el caballo que hay que coger, ¿no? Pues ya está ¿Qué quiere este caballo? ¿Para darme la información? ¡Pues dame! ¡Ven aquí! ¡Será el caballo, hombre! Pero olvido mencionar Que sus clientes eran bandidos ¡Bah! ¿Y? ¿Y? El tito entra y sale Y ya vendré a por ti Tranquilo Ya vendré a por ti A matar al GFS Ya vendré a por el GFS ¡Hasta luego, primo! ¡Yuhu! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Que no! ¡Que no, chaval! ¡A mí nadie me ha dicho que acabe con todo! ¡Eso ya lo haremos! ¿Vale? ¿Qué? ¡Hola, hola! ¡Me he metido aquí en medio de vuestro pueblo! ¿Verdad? ¿Sí? 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 ¿Eh? ¿Eh? ¡Me cago en la leche todo lo que me han quitado! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Huye por tu vida, Tito! ¡Que estás en pesadilla! ¡Yuhu! 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 Toma tu caballito, anda Ya te has llevado tu dinerito y tu caballito ¿Qué más quieres? ¡Ale! ¡Hombre, no! ¡O-M-G! ¡Sí, claro que lo es! ¡Me has hecho un gran favor, amigo! Ahora cumple tu promesa Mi palabra es mi palabra Pero tengo que pedirte otra cosa ¡Ah! ¡Va, hombre! Por favor De acuerdo Siempre estamos igual La hiena vive en una cueva De esas colinas de ahí Vaga por el desierto día y noche En busca de sílice Benditas lágrimas de los dioses Es mejor no contar lo que les ha ocurrido A los que han interferido Como esto vuelve a ser otra pérdida de tiempo No solo mis palabras golpearán tus oídos Te lo prometo mil veces No hay razón para enfadarte Ya veremos Ya veremos, amigo Intenta salir con vida Ya veremos Este era tu caballo, ¿no? Hasta luego, chaval Que no era tuyo al final ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué bueno que le he robado el caballo! A ver, ya tengo que ir a mil trescientos y pico metros Me cago en la leche, más lejos no podía ser Por favor, pues nada, vamos a hacer un pequeño saltito ¿Qué es ese ruido? Oigo visiones Familia, algo me está pasando aquí Oigo cosas raras La hiena me está Me está hechizando Me está hechizando No podría vivir en la casa de la del tío, ¿no? Eh, 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 what the fuck Pero que son de level 20 Que yo soy level 18 aquí Top pobre, eh ¿Qué pasa con esta peña, eh? Hay un objetivo cerca Senu, Senu Come to me Come to me, Senu Oh, cazando Y que estos son hienas Uh, uh Senu, picales el ojo Picales el ojo, Senu Baja, va, para arriba No, ubicación descubierta Guardida de la hiena Pues claro, tío Ya estamos en la guardida, familia C, 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 C C, C, C Dormir Solo tengo 8 flechas Y esta gente no creo que tenga flechas, ¿sabes? Son hienas Cuanto más cerca, mejor para este arma Acordaros ¿Vale? Pua Madre mía Ni una Madre, que me cumplan el culete No les he dado ni una Ni una Lo siento, lo siento Voy a meterme en vuestra casa Fuuu Uuuu Cómo me cubría con el escudo Con el... La, 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 la ¿Cómo huyó? Truco, truquito Truquito del Tito Truquito del Tito Las alturas son mi amigo Corre, corre Las alturas son mi amigo Hop, 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 hop Hop, 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 hop ¡Madre mía! ¡Su madre! Todo lo que me sigue Corre, corre Las alturas, las alturas Súbete, súbete Ahí estamos, ahí estamos ¿Qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Y ahora qué? ¿Eh? Ahora tenéis suerte de que no tenga aquí una pistola ¿Vale? ¿Tenéis suerte? Que no tengo una pistola ¡Corre, corre, corre! ¡A dominarlo! Corre, dominatrix Corre, dominatrix Se la están comiendo ¿Dominar? ¿No? ¿Dominar? ¿Dominar? Ahí estamos Ahora a... 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 Tú también A dormir y dominar animal ¿Puedo tener más de uno? ¿Dominaos? Sería interesante saberlo Lo vamos a descubrir ahora mismo ¡No! ¡Solo puedo tener a uno! ¡Solo puedo tener a uno! Que se peguen, que se peguen entre ellos Me parece muy cruel lo que estoy haciendo Voy a acabar con su sufrimiento Se han quedado aquí rayadas Es el momento Es el momento de ganar experiencia, Tito ¡Gana experiencia, Tito! ¡Ahí estamos, Tito! ¡Gana experiencia, Tito! ¡No te maten, Tito! ¡Ahí estamos! ¡Oh, qué escabechina! ¡No es mal que soy vegano! ¿Veis? En los juegos En los juegos están para eso Para matar animales Ya está Bueno, no están para eso los juegos, eh No jugamos Muy bien, muy bien Muy bien Aquí, main, chao Main, chao ¡Sua! ¡Sua! Y a ti ahora no te libero Tú te vienes conmigo No he cogido la de más level Porque mía Porque... Porque la tensión del momento, ¿vale? Vale, me queda un dardo Para dormirla a la jefa ¿Vale? Silencio Sube Sube, sube por ahí Está durmiendo ¿Lo veis, no? Está durmiendo Encuentra... La guarida de la hiena Pero ni el rastro de Halliseth Ya, solo hay Levez no estaba mintiendo Tendría que averiguar a dónde fue Ahí estamos Ataque con salto Ah, ahí Ahí estamos ¡Madre mía! No le he quitado ni vamos No le he quitado ni vamos Ni los palastros ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que son muchos... ¡Ayúdame! 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 ¿Dónde estás? ¿Por qué tendrá una de sus mascotas encerrada? Ah, es verdad ¿Por qué? ¡Por favor! ¿Quién? ¿Quién pide ayuda? ¿Quién pide ayuda? ¿Tú? ¿Tú pides ayuda? ¿Te podré sacar con esto? ¡Sí! ¡Te he podido sacar con eso! ¡Pero que te comen ahora! ¡Toma! ¡He liberado también a esta! ¡A tomar por saco! ¡Para arriba! ¡Por favor! ¡Que se maten entre ellas! ¡Por favor! ¡Mi única posibilidad es que se maten entre ellas! ¡Ahí hay algo! ¡Investigación! ¡Investigación! ¡Que no les hago daño! ¡Es que no les hago daño! ¡Corre! 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 ¡Esquiva! 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 ¡Zona de investigación! ¡Corre! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Sal del conflicto, dice! ¡Oh! ¡Lo he matado! ¡No me lo creo! ¡He salido del conflicto! ¡No me lo creo! ¡Que lo vaya a poder hacer! ¡Oh! ¡El crack, el tito! ¡Nivel 20! ¿Para qué? ¡En pesadilla! ¡No está elegida al azar! ¡No está elegida al azar! ¡Corre! ¡Siguiente de pista! ¡Hace mucho que no sabemos de ti! ¡Esperábamos más reliquias en su natura! ¡Ninguno de los objetos anteriores nos ha resultado... ¡Más dracnas! ¡Por si necesitas comprobar algo en el mercado! ¡Si el sílice está agotado! ¡Esperamos que lo busques! ¡Envíe tu respuesta! ¡Entre los canales! ¡Esperamos que lo busques! ¡Zona de investigación! ¡V, v, 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 v! ¡Creación disponible! ¡Creación disponible! ¡Wow! ¡Creación disponible! ¡Pla, pla, pla, pla! ¿Creación disponible de qué? ¿Qué puedo crear? No sé. No sé, ya lo estudiaremos. Vale, va. Que tengo que salir de aquí. A ver, zona de investigación. ¿Qué más tengo que investigar? Que no me vean, por favor. Los he conseguido esquivar. No se sabe ni cómo. Ha salido de una investigación. Mmm, interesante. Bueno. Progreso de investigación de la guarida. Como veis, aún falta por investigar un poco. Aquí es donde duerme. El loto es la flor del renacimiento. Sí, sí. Bla, bla, bla. Aquí es donde duerme. ¡Bla, bla, bla! Eso ya lo has visto, chaval. ¿Vale? Buah, no me quedan armas ni nada. Flipante. Por favor, saqué a unas... Saqué a algo. Útil. Vale. Están ahí entretenidos con el que he liberado ahí. Que es uno de los que tengo que estudiar encima. Vale. Están de espaldas. Vale. Voy a intentar hacerles un ataque aéreo. Ha salido del área. Ya no se ve, gilipo. No, es que me he quitado toda la vida. Corre, corre, huye, 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 huye. Para arriba, para arriba. Que menos mal que son llenas y no tiran flechas, ¿vale? Menos mal que son llenas. Me he cargado una, ¿verdad? Me he cargado una. La he dejado toda pachucha, ¿verdad? Y ya esta está destrozada. Toma, muerte, muerte, muerte. Que no, que no. Hay que usar todas las tácticas cuando se juega en máxima dificultad. Aquí es cuando se agudiza el ingenio. Aquí es cuando se agudiza el ingenio, familia. Vale, ¿esa cómo está? ¿Está a tope de vida esa? A ver, voy a bajar aquí. Saqueo. Vale. V. Ese no ha muerto. La bomba. Perfecto. Voy a hacerle aquí un salto. ¡Eh! Aquí hay otra investigación. El crack, Titos. El crack. Qué suerte. La tumba de Jufu. No ha escatimado en detalles. Ah, no ha terminado. La encontraré aquí. Me acercaré a las pirámides. Un dibujo de una gran pirámide de Jufu. ¡Oh, qué guapo! Y ahí es donde han encontrado probablemente obra de Kaiseth. Parece que es la llamada de atención a algo que está debajo de la tumba. ¡Oh! ¡Qué guapo! Eh, eh, que no puedo ver. ¡Eh! Por mí no, pero por otra persona sí que me arriesgo a morir. O sea, no ataques a la gente. No ataques a la gente. Me puedes atacar a mí, pero a la gente no, por favor. Tú que estás bien. A ti te he liberado antes, ¿no? Ya está, ya hemos complado. Ahora vamos a la pirámide ya. ¡Uh! Ya lo hemos completado, familia. Lo hemos conseguido. ¡Sí! Vamos a saquear. ¡Tututututu! ¡Pum! Mazita pa'l tito. Y ahora vamos a por la llenita esta que nos mate. Que ya nos da igual que nos mate porque ya lo hemos completado. Ahora sí que nos podemos arriesgar. ¿Tengo algo para darle? ¡Corre, corre, corre! ¡Hace el momento! ¡No, no, no! ¡Ataque, ataque! Vale. Y falla. Y ahora se han puesto con todas sus colegas. ¡Uy! ¡Uy! ¡No le quito vida! ¡Es ridículo! ¡Es ridículo! ¡No le quito vida! ¡Uy! ¡Estoy muerto! ¡Hay que huir, hay que huir! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Uy! ¡Casi me pillas el culito, llena! ¡Pero no! ¡Uy, uy, uy! ¡Que podéis subir por aquí! ¡No, no! ¡Por aquí ya no, eh! ¡Por aquí ya no! ¡Ataque, ataque, ataque! No puedo hacer un ataque. No sé por qué. No me voy a dejar hacer un ataque. ¡Ahora sí! ¡Al rey llena! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No, no! ¡Ahora ya no! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Tienes que atacar al rey llena! ¡No! ¡No! ¡Se te ha ido la olla,cito! ¡Se te ha ido la olla! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Qué combinación de ataques que les he hecho! ¡Brutal! ¡Ya la vuelvo a huir! ¡Vuelvo a huir! ¡Esto es el Assassin's Creed de toda la vida! ¡En mi época siempre ha sido así! ¡Uf! ¡De verdad, me duele el brazo, eh! ¡Mátalo, mátalo para recuperar vida, tío! ¡No, Tito! ¡No ha recuperado vida! ¡No, no! ¡Uf! 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 ¡Baja, baja! ¡Tito! ¡Ahí, ataque, ataque! ¡Ah! ¡Y fallas! ¡Perfecto! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Sube, sube, sube! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No bajes! ¡Ataque, ataque, ataque, ataque! ¡Toma! Ahí se te ha dolido, eh. Ahí en el pechico, eh. ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! 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 ¿Pero por qué no le puede hacer un ataque? ¡Hazle un ataque! ¿Es que? ¡Es que no hace nada! ¡Y hace el ataque donde le dan! ¡Es que a los mandos de verdad lo tienen que revisar! ¡Hace lo que le da la gana y no hace el ataque! ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Llena, uno, tito, cero. Vamos a la pirámide. Vamos a la pirámide. ¿Vale? Estaba esto de morirse. ¿A esto? Eso sí, me quita casi tres barras, eh. Madre mía, vamos para allá. ¡Uf! Cuidado con... ¡Oh! ¡Qué bonito la música! Cuidado con el nivel pesadilla, ¿sabéis? Familia, poca broma. Madre mía. ¿Más llenas? ¿Más llenas, tío? Están dormiendas. Corre, corre. Matarás a todas. Y diréis, ¿por qué? Porque ya las odio a todas. No, porque me dan experiencia y si os fijáis me falta muy poco para subir. Y si subo antes de enfrentarme a la jefa será mucho mejor, ¿vale? Y si encima cargo el especial y total resucitan, resucitan mejor que yo, ¿sabéis? O sea... Vale, casi. No hemos subido experiencia, pero casi. Joder, ¿qué pasa? En el modo pesadilla también se sube más chungo. Porque esto es la bomba, ¿eh? Vale, ya estamos. ¡Uf! A ver, ¿por dónde se entra aquí? Por ahí. Vamos. No hemos podido subir, ¿eh? Casi hemos subido. ¡No ubicación! Voy a sacarme. Qué guapo está, Joder. Pero esta tumba no te protegerá. Qué guapo. Ah, ¿puedo descubrirme a través de grieta? Bueno, que ya me he perdido para toda la vida, ¿no? Ya me he perdido para toda la vida, ¿no? A ver. He entrado por la primera grieta que había a la derecha. Seguro que me tiran una roca. Eh, te oigo cada vez más cerca. ¿Qué clase de maldad estará tramando? ¡Eh, un pozo! Bueno, para abajo. ¿Qué leches? Eres un asesino. Largo. No puedes molestar a Osiris. De verdad, ¿cómo se baja? Me he roto la pierna. No pasa nada. Esta trampilla. Sí, esto. Uy, mal eso. Pinchos. ¡He llegado! ¡He llegado! ¡No me lo creo! Una tumba bajo una tumba. Qué explicación. Progreso de investigación otra vez. Y lo que les gusta, investigar. ¿Sabes? Voy a quitar ya mi esto. ¿Qué espantos sucederían aquí? Eso, qué espantos sucederían aquí. Sigue caliente. ¿Sigue caliente? Y un cuchillo ceremonial. ¡Oh, no! ¡Es una persona! Aquí hubo un sacrificio. Mantén uno para sacar la antorcha. Ah, ya. Joder. Me quería que... Era para sacarle el cuchillo. ¿Sabes? Os lo prometo. Hallyset dibujó aquí estos símbolos. Intentaba descifrar su significado. ¿Y eso qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Poderes mágicos? ¿Esto qué es? ¿Qué espantos sucederían aquí? Sí, eso lo he dicho tres veces. El sarcófago está decorado con diosas de la madre. Oh, de la madre. De la mamá. Tienes símbolos extraños grabados por doquier. Sí, sí, sí. Como los sarcófagos, ¿no? Qué espantos. Oh. Ofrendas a Osiris. Osiris y Posaris y Polipis y Poparis. ¡Ah, ya está! Ya sé lo que Hallyset trataba de conseguir. Averigua. Que protege. Hallyset hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Hallyset trata de devolver la vida a alguien. Pero, ¿quién yace aquí? Esperemos que tu próximo contrincante. Esperemos lo... Un niño. ¡Mi hija! ¡Oh, qué guapo! Estoy muerto, lo sabéis, ¿no? Fuisteis tú y la orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Hallyset! ¡No oses pronunciar mi nombre! ¡Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él! ¡Soy una buena madre! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No eres digno rival, rata! ¿Que no soy digno rival? Tienes razón. Ha escapado de la tumba. Mata a Kalyset. Ha escapado de la tumba. ¡Joder, macho! ¡Siempre estoy corriendo detrás de los enemigos! Esperad, esperad. ¿Qué es esto? Por Osiris y por Apis. ¡Saquea! ¡Oh, oh! ¡Ah! Os recuerdo que en las misiones especiales que os enseñé, recordad que normalmente las tenéis que buscar en un pueblo, ¿no? El tío este con el símbolo azul. Me habéis dicho que se pueden conseguir las apariencias de pago. Hay una posibilidad de que salgan las cajas esas que van a ir moviendo dinero, pero es dinero del juego, al menos. O sea que ya lo estudiaremos porque eso mola, ¿eh? Hacer las misiones diarias. Recordad que son misiones diarias en el símbolo azul ese. ¿Veis? Casi se me olvida recordarlos. Porque como mola tanto este juego. ¿Vale? Vamos. Vamos, va, que nos está costando. ¡Ostras! ¡Que casi me... ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, prima! ¡Prima, prima! ¡Prima! ¡Prima! ¡Madre mía, macho! Está claro que hay que ir más despacio y tranquilamente y que nos hablen porque me ha pegado uno. O sea... ¡Otra vez aquí atrás! ¡Madre mía, me he pesado! Y si corres un poco más, ¿me haces el favor de correr un poco más? ¿Vayek, por favor? Sí, con la uno saco esto. Está claro. Y con el shift me protejo con el escudo. Las flechas. Que a veces voy demasiado ahí y... ¡Ahí está! ¡Ahora sí me ha gustado! ¡Ahí está! ¡Tú eres distinto de todos aquellos que han venido antes que tú! ¡Llevo mi escudo, chavala! ¡Toma! ¿Cómo te cubro con mi escudo? ¡Ven! ¡Enfréntate a mí! ¡Tu sangre será parte de la destrucción de mi hija! Cuidado que el gas ese revienta, ¿eh? El gas ese revienta. ¡Ir con el escudo! ¿Vais? ¡Con el shift! ¡Ir con el shift! ¿Pero cómo? ¿Pero si estás a tomar por saco? ¿Cómo te puedes quemar? Mirad cómo me ha destrozado solo con el fuego. Porque me falta más level que el copón. ¿Vale? Hay que ir con el escudo, ¿eh? Sin el escudo... ¿What? ¡Para arriba! Sin el escudo estamos perdidos, ¿eh? ¡Claro! Y ella se la ha subido así, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Flechas! ¡Flechas! ¡Sí! ¡Flechas! ¡Flechas! ¡A ver! ¡Flechas! ¡Vale! ¡Fuego! ¡Eh! ¡Oh! ¡Mal! Estamos muertos. Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija. ¡Estamos muertos! ¡Buah! ¡Son calavera! ¡Buah! ¡Estamos muertos! Nos sacan mucho level. Nos sacan mucho level, ¿eh? Y mira si tiene vida la... ¡Protégeme de este profanador! Solo he venido a por ti, Yena. No metas a los dioses en esto. Has violado el recinto de descanso de ese intruso. Los dioses ya están involucrados. Y correrás la misma suerte que todos los intrusos anteriores. ¿Por qué no dispara? ¡Os juro que no dispara, eh! ¡Se ha blugueado! ¡No dispara! ¡Ahora! Ahora dispara. ¡Estamos buscando lo imposible, Jalisset! Ahora dispara, ¿sabes? ¡No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos! ¡Oh, exacto! ¡Exacto! ¡Díselo a Eduatu Erua Ricua! ¡Uah! ¡Uah! El escudo. El escudo es Dios, ¿eh? El escudo y no encontrarse las llenas es Dios. ¡Montañas de arena! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Que me ha pegado todo el... ¡Eh, no, no! ¿Qué os he dicho, tío? No he encontrado salas llenas, tío. Que son calaveras, tío. Antes solo había dioses. ¡Oh! ¡Oh! ¡Protegeros! ¡Oh, estoy muerto! ¡Buah! ¡Madre mía, familia! ¡Madre mía! Ya os he dicho que encontraros salas llenas es letal. Son calaveras, o sea que... ¡Uf! 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 Y ya veremos, ¿eh? Porque nos saca mucho level. ¡Uf! ¡Oh! ¡Me ha dado toda pechera! ¡Pero no me ha quemado! ¡No me ha quemado! Que el fuego nos puede... ¡Aton! ¡Protégeme de este profanador! ¡Una mierda! ¡Aton! Solo he venido a por ti, Yena. No metas a los dioses en esto. ¡Has violado el recinto de... ¡Ah, ya está! Y le pegas un toque y ya está. Es rollo así de... No hay magia que pueda hacer volver a nuestro... Es rollo de... Un boss... ¡Me mola! ¡Me mola este juego! Que me pongan encima jefes así. ¿Sabes? Jefes de porfás y cosas así. Tienes... Está completo el juego. ¡Me cago en la leche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cago en la leche! Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Paqueta! ¡Paqueta! ¡Oh! ¡Me ha dado! ¡Ah! ¡Qué falsi! ¡Ay! ¡Me recupera toda la vida! ¡Qué guapo! Esto estaba muy guapo, ¿no? Bueno, pues ya sabemos cómo funciona. Llenas, 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 llenas. Ahora hay que ver por dónde dispara. Esto es otra fase, claramente. ¡Ah! 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 Sí, ya lo he visto. ¡Eh! 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 ¡What! ¡What! Estoy perdido. No sé dónde está. Yo creo que... ¡No! ¡Pero dónde está! No entiendo. No entiendo esta fase. No la entiendo, familia. No la entiendo. Y está chung. Corre, Valle. Va. Corre. ¡Hop! Ahora para el otro lado. ¡Hop! ¡Ah! ¡Pichu! ¡Pichu! Eh, pero... ¿Por qué se...? ¿Pero habéis visto que se queda enganchado ahí? ¡Toma! ¡Toma como me lo he parado con mi escudo! ¡Una mierda! ¡Ah! ¡Y me quemo! ¡Y me quemo! ¡Qué falso, eh! ¡Mira! ¡Y la flecha de dónde ha salido! ¡Qué falso! ¡Ah! ¿Y me ha dejado meterle más peces? No, no. Esto está más hueado. No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Vale, oigo por aquí. Efectivamente. ¡Hop! Por aquí te oigo. Eso háblame al menos. ¡Antes solo había dioses! ¡Hubo algo entre los dioses y nosotros! ¡Toma como me he parado todos sus ataques, eh! ¡No puedes vencerme, Medjay! ¡Ven y da la cara! Ya, ya. En ello estoy, chavala. Vale, ahora la fase esta de la tormenta. Que voy a ser listo y me voy a quedar aquí arriba. Saca, saca el escudo. Protégete. ¡Ah! ¡Por ahí está! ¡Ahí estás! ¡Toma! ¡Uah! A tomar por saco. Toma. ¡A ver si cambia de fase! ¡Hoy se va! ¡No! Es que las llenas no pudo con las llenas. ¡Mátala, mátala, por Dios! ¡No veo nada! ¡No! ¡¿Qué haces?! Vale. Por si acaso. Recupérate, recupérate, Medjay. Recupérate. Cuidado con las llenas. ¡Eh! ¡Cuidado que han subido las llenas! ¡Tírate al otro lado! ¡Pero corre! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Mátala, por favor! ¡Acaba con ella! ¡Ay! ¡No la mata con eso! ¡Vame! No sé dónde está. Recupérate, recupérate vida. Recupérate vida. Recupérate vida. ¡Uh! ¡Familia! ¡Qué tensión! ¿Es ella o yo? ¿Me quedan flechas? ¿Me quedan flechas? ¿Es ella o yo? ¡Te haces llamarme ya y mantillas esa insignia! ¡Hijo de...! ¡Te voy a derrotar, tecio! Pues seguramente. Desgraciado. Vale, vale. Protégete, protégete, Mejai. Protégete. Protégete. ¡Ahí, ahí! ¡Que venga, que venga! ¡Que venga! ¡Que salte de plataforma! ¡Ah, hija de...! ¡No sé dónde estás, tía! ¡Claro, es la gracia! ¿Sabes? Vale, te oigo. Te oigo. Te oigo. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Te tengo. ¡Despidiros de la hiena! ¡Sí, familia! ¡Increíble batalla contra la hiena! ¡Confirmar muerte, por supuesto! ¡Antes de que me coma el culito una hiena! ¡Sí! ¡Faseo ya entre los muertos! ¡Sí, en pesadilla! Un gusto final. Mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo. Todo por puro egoísmo. Solo reunía sílice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. ¡No era para nosotros! Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. ¡Osiris! ¡Permite nuestra reunión! ¡Está sola en el campo de juncos! ¡He de permanecer por siempre en la Duarte! ¡Sólo quiero estar con ella, por favor! Tranquila, amiga. Estarás con ella y si no ya me encargaré yo de llevarte. ¡Faltaría más! Que dentro de lo que acaba de lo ha hecho por su hija. O sea, que pobrecita. Bueno, familia. Increíble. La hiena eliminada en pesadilla. Sacándonos dos levels. Ahora sí que subimos. Que el señor de la Dúa te guíe. Que el señor de la Dúa te guíe. Recoger. Vente conmigo. Te voy a llevar con tu hija. ¡Oh! Hemos subido de experiencia. Ahora, ¿sabes? Ahora. Bueno, qué guapo. Dos niveles más que nos sacaba. Amigos y amigas, espero que os haya gustado mucho esta gran batalla. Mirad dónde nos estábamos pegando. Qué guapo está el juego aprovechando los entornos y todo. Mirad ahí a las hienas. Ya me caen bien. Y me la llevo. Os dejo. Me la voy a llevar junto a su hija. Se lo merece. Que descansen juntas. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, suscribiros, darle al like. Y nos vemos en los próximos. Un abrazo muy fuerte.